Novalesio se plantó contra un sindicalista y lo sacó de paseo. No los escuché enojarse. El gobierno anterior tuvo una inflación de punta a punta del 1000%. No los escuché enojarse con tanta virulencia como ahora. No hay suspensión de paritarias. ¿Adhieren al paro del jueves? Acabamos de manifestarle eso a la asamblea reunida acá en el DOCSUR. Por supuesto, adhieren en su totalidad al paro del jueves. Bien. ¿Adhieren al paro del jueves, hoy movilizaciones, mañana hay cortes? ¿No es mucho para un gobierno que lleva 5 meses en el ejercicio del poder? Es un gobierno que ha derrumbado el 40% de nuestro consumo. Es un gobierno que ha prácticamente asfixiado a los jubilados. Y es un gobierno que puso en marcha desde el primer día un protocolo donde se compara la protesta social con un delito a mano armada. Vamos a separar las dos cosas, Smith. Por lo primero, el gobierno anterior le sacó de punta a punta aproximadamente un 40% de los ingresos, 1000% de inflación, sin contar algunos otros hechos como la fiesta de Olivo. No recuerdo haber visto semejante virulencia sindical con el gobierno que pasó. Mire, el gobierno que pasó tuvo dos años de pandemia. Por lo menos a este sector hay que dejarle perfectamente aclarado que todos nosotros estábamos trabajando en forma esencial. Y por lo tanto requerimos que nos traten de la misma manera. En el gobierno anterior nunca, nunca se anularon los convenios colectivos de trabajo ni se intentó ponerle un techo a la paritaria. Y sí ha sucedido esto en este gobierno. Más allá de que puedo compartir que como Confederación General del Trabajo deberíamos haber sido más duros en los últimos tramos del gobierno anterior. No, no, le dije la intervención de las paritarias. ¿Y a dónde están...? Hay techos. Ha habido muchos sindicatos que no han podido convalidar los aumentos. Esto es público. ¿Me menciona alguno, por favor? Porque camioneros, que era el único que tenía complicación, ya lo homologaron. Camioneros. No, ya lo homologaron. Sí, sí, pero estuvimos más de un mes sin la homologación. Ah, bueno, pero... Y cuando uno va al Ministerio del Trabajo... Pero uno no hace un paro por lo que no pasó. Puede haber en dos partes... El gobierno anterior tuvo una inflación de punta a punta del 1000%. No los escuché enojarse con tanta virulencia como ahora. No hay suspensión de paritarias, no hay lo que usted está planteando ahora. A este colectivo, usted no lo debe haber seguido, le informo. Nosotros hicimos dos paros generales contra el gobierno de Alberto Fernández por el impuesto a la ganancia. No, paros generales no. Le digo para que sepas. Paros generales no hubo. Habría sido su gremio, pero paros generales no hubo ninguno. Esa otra pregunta diríjasela en todo caso a los que están al frente del secretario. No, pero Juan Carlos, usted es un hombre de enorme trayectoria en el gremio, integró los comités directivos y demás. A mí, se lo pregunto con el mayor de los respetos, me da la impresión de que de golpe retomaron las fuerzas y la voz que durante cuatro años quedaron menguadas o difónicas. Diciéndole que puedo compartir de que en el último tramo deberíamos haber sido más duros. Está claro. La sensación que hay... Espero que le satisfaga la respuesta. No, está muy bien. No, no, no es que no me satisface. No me respondió, pero bueno. Novarecio decidió defender al gobierno de Milay frente a los sindicalistas de siempre y sacó de paseo a un secretario de la CAT. Fue directo al grano diciéndole que nunca vio todo el sindicalismo argentino enojado en el anterior gobierno, que tuvo un aproximado de 1000% de inflación de punta a punta, en el que hasta se les bajaron las jubilaciones. Pero claro, como ahora son sus aliados, no son gobierno. Hacen paros y cortan las calles todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!